Ellos entonces le dijeron, los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oraciones, y también los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Jesús les contestó, ¿Pueden los invitados a la boda estar tristes, estando ahí el novio? Pero días vendrán en que les será arrebatado el novio, y ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque el pedazo entero tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni tampoco se vierte vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros revientan y el vino se derrama, y los cueros se pierden. No, el vino nuevo se vierte en pellejos nuevos, y así ambos se conservan. Y nadie que bebe del añejo quiere del nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy también les recuerdo el primer viernes de mes, dedicado al cerrado corazón de Jesús. Vayamos a Él, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Vayamos a Él, al corazón de Jesús. Pero también aprendamos de Él a ser mansos y humildes de corazón. Es decir, aprendamos de Él a amar. Tenemos que decir que Jesús, el Esposo, es quien da sentido a todo lo que hacemos, con su presencia en nuestros corazones y en medio de la comunidad. Jesús es quien le da sentido a todo. Jesús es quien da novedad a nuestra vida. No debemos vivir con una vida cristiana de remiendos, sino con el vestido nuevo de fiesta. El vino nuevo del amor del Señor, hay que ponerlo en un corazón nuevo. Vino nuevo y odres nuevos. No se puede seguir a Jesús con un corazón viejo, cansado y que ya no ama. Hay que seguirlo con un corazón en fiesta, con actitudes nuevas para ser vino nuevo en la comunidad. Podemos decir en una reflexión que nosotros tenemos que ser odres nuevos para Jesús y vino nuevo para nuestro pueblo, para nuestros hermanos. Somos nosotros servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Podemos decir que seamos fieles a nuestro ser y misión con rectitud de corazón y entusiasmo renovado. Es la experiencia de Jesús Esposo que le da sentido a todo nuestro ser y nuestro hacer, a vino nuevo, odres nuevos. No debemos llevar, por lo tanto, repito, una vida llena de remiendos, sino una vida nueva para no desperdiciar el vino nuevo del amor y de la presencia del Señor Jesús con nosotros. No perdamos la novedad y el entusiasmo que nos da la experiencia de Jesús. Mis queridos hermanos, que nuestro corazón sea un odre nuevo para poder gozar el nuevo amor del Señor y nos hace crecer también el amor al hermano. Bendiciones.